La municipalidad se ha esforzado a través de su área de sanidad y su área de defensa civil. Y en ese sentido nos hemos preocupado nosotros de acompañarla. Y mi persona ha estado presente justamente para darle certeza a ese trabajo y la disposición de la municipalidad de atender gratuitamente todo el servicio que sale de parte de la municipalidad. Y en su momento se va a hacer la certificación. Sobre este hecho ya lo han hecho otras municipalidades y nosotros queremos evitar el mayor costo a las personas. Porque sabemos que mucho tiempo no han trabajado y la municipalidad tiene que ver la forma de apoyarlos sin que haya lucro de algunos grupos de personas que a veces no están pensando en el beneficio de la población sino personal. Pero la municipalidad tiene que pensar en todo. Esa es su obligación y por eso agradecemos la confianza que nos da el doctor Víctor Castillo para que esto sea funcional y sobre todo que sea atendida aquella necesidad por tantos años postergado. Hoy está cambiando el transporte de la forma en que lo estamos haciendo. ¿Eso quiere decir que se está capacitando a los hematocasistas gratuitamente? Sí, efectivamente. Todo el trabajo que venimos desarrollando a través de nuestras áreas es totalmente gratis. No le vamos a cobrar por el certificado. La municipalidad no le va a cobrar por el certificado. Tampoco va a cobrar por el servicio de desinfección. Y todos aquellos que tienen que ver de parte del servicio de la municipalidad va a evitar el pobre. Solamente somos drásticos cuando hay comisión de faltas, cuando hay comisión de infracciones. En esos momentos sí tenemos que ser rígidos para que la población empiece a cambiar. Es una pena que durante muchos años hayamos contado con muchas personas que no han sido adecuadamente instruidos. Vale decir que no han desarrollado sus exámenes escritos de destreza ni médicos. Y eso ha generado que empezara a desarrollarse la informalidad. Pero ha cambiado el tiempo y ahora nosotros estamos exigiendo que todo ello se cumpla. Y por eso agradecemos a la municipalidad metropolitana de Lima, que es la que está siendo rígido en la toma de exámenes y no da fácilmente la licencia, sino hasta que aprueben todos sus exámenes. Eso es lo que estamos haciendo. Adicionalmente, en nuestro distrito, justamente porque ha imperado muchos años el tema de la falta de control, se ha desarrollado la falsificación y estamos encontrando varias licencias de conducir que están siendo falsificadas. Sobre eso, de inmediato estamos poniendo a conocimiento de la policía y ellos ya siguen el trámite correspondiente. Lamentablemente, algunos grupos de personas reúnen a incautas personas y les terminan entregando licencias falsificadas, lo cual estamos encontrando y estamos haciendo la denuncia. Lo mismo está pasando con el SOAT, están adulterando SOAT, etc. Todo eso es un trabajo grande que estamos identificando, estamos sancionando y estamos comunicando a la policía para que tomen las acciones que a ellos les corresponden. En total, ¿cuántos fotocasistas están siendo capacitados por la municipalidad? Bueno, en realidad nuestro objetivo es capacitar a todos los que forman parte del padrón. Hasta el día de hoy aproximadamente debe pasar un poco más de 800 personas que se ha atendido y se seguirán atendiendo a todos aquellos que necesitan de este servicio. Sobre todo porque el protocolo exige que deben contar con un certificado y ese certificado lo va a hacer la municipalidad a través de su área correspondiente. ¿Y qué parte del protocolo o qué número de este artículo dice que efectivamente hay que exigir al mototaxista a tener este certificado? Bueno, el protocolo está en el punto 6, no sé si es 6.6 o 6.7 y también en el punto 7. En ambos lados hace referencia que deben contar con un certificado de prevención del COVID. Esto solamente es por tiempo de emergencia nada más, de prevención de emergencia. Entonces cuando cuentan con ese certificado, entonces ellos pueden circular tranquilamente y la policía al intervino le va a requerir esa documentación. ¿Ahora quiénes son las personas especialistas que están capacitando a los mototaxistas? Nuestra área de salud, que son licenciadas en temas de salud y también defensa civil. Particularmente los acompaño para que esto, como son mototaxistas que formen parte del transporte y los estamos llevando a que esto sea cumplido. Por lo tanto, la certificación va a ser a través de esas áreas para que se dé cumplimiento con el tema de emergencia. Sin embargo, el día de ayer también hubo una protesta por parte de un grupo de mototaxistas quienes cuestionaban a las personas que estaban capacitando. En este caso hablaban de una señora Lucero que ellos prácticamente se han sentido ofendidos con ese tema de que una persona que no tiene la adecuada capacidad de capacitarlos a ellos ha estado asistiendo en ese tema. No, 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 no. La capacitación, porque vamos a hablar de capacitación y otra cosa son intervenciones. La capacitación lo llevan las licenciadas de salud y respaldan a eso el área de defensa civil. Son los que trabajan, las dos áreas son los responsables de este trabajo. Transporte, como mi persona, acompaña para que la gente pueda estar presente. Y si alguien ha omitido alguna norma que está ahí, simplemente le recordamos que eso ya está escrito. Pero los encargados de capacitar son otras áreas. La señora Lucero solamente está ahí presente porque también es mototaxista y porque ha tenido la experiencia de haber de repente tenido una autorización. Pero solo eso. Pero ella no está capacitando a nadie. No, no, no capacita. Entonces eso es importante que tengan presente. A veces hay personas que desinforman con intereses subalternos. Estamos en un país democrático y esto se está aceptando. Pero nosotros particularmente solamente trabajamos en nuestras áreas de salud y el área de defensa civil y transporte que nos acompaña para que se cumpla el objetivo. ¿Cuál fue el motivo que el día de ayer no salió usted prácticamente como quien dice a dar la cara a los mototaxistas? No, lo que pasa es que ayer estuvimos en operativos varios. Yo llegué cerca acá, cerca de las cuatro y media, cinco de la tarde que llegué. Había un grupo de personas aquí, justamente eran los empresarios. Y me abordaron y les expliqué todo lo que tengo que explicarles ahora, lo que he ido conversando. Ellos hacen referencia de que tienen certificados, etc. Pero esa documentación tendrían que presentarnos, que ya efectivamente lo han hecho. Vamos a evaluar si la clínica a la cual está refiriendo está legalmente autorizada o no. Entonces nosotros como autoridad debemos conocer eso. No nos han informado formalmente recién el día de ayer, pero ellos ya entregaron anteriormente. Entonces ahora nosotros vamos a evaluar y en su momento vamos a pronunciarnos al respecto luego de tener toda la información sobre el particular. La palabra del señor Moisés Contreras de la Municipalidad de Luriancho de Chocica retornó totalmente la calma aquí a esa zona. Nosotros vamos a regresar con más información.